El día de la mañana nos encontramos recorriendo diferentes puntos de Lima, bajo el frío. Miren ustedes el clima como está en este momento, un cielo totalmente nublado. Cae una ligera garúa sobre esta parte y esta es la realidad. Pese a la inclemencia del tiempo, algunas personas viven a la interperie. Estos jóvenes no tienen donde dormir, aparentemente serían menores de edad. El frío y húmedo asfalto es el incómodo colchón de estos pequeños. Nosotros decidimos acercarnos con mucho cuidado para conocer sus historias. ¿De dónde eres tú? De Villa El Salvador. ¿De Villa El Salvador? Sí. ¿Y hace cuánto que duermes en la calle? Sí, no duermo acá en ese lugar. Miren ustedes cómo está cubierto él con una chompita, delgado. Miren ustedes cómo está. ¿Qué te ha pasado en la cara? Me he caído en la pista. ¿Quién te votó? ¿Solito? Un hombre me tumbó. ¿Por qué? Un hombre me tumbó. Las personas están tan acostumbrados a verlos tirados que casi podríamos pensar que a todos nos ganó la indiferencia. ¿Qué está acá? ¿Tú, a tu lado? Sí, sí. ¿Y dos? Ajenos son. Bien, esa es la triste realidad que se vive en diferentes puntos de Lima. Miren ustedes, in situ, como les estamos mostrando la realidad de las personas que duermen en este lugar. Miren ustedes, abrigados simplemente con una gigantografía, con un pequeño plástico. Es todo lo que lo abriga. Casi siempre, la droga es su mejor recurso para soportar el frío. Las bolsas de terocal están regadas por todos lados. Como se recuerda, en febrero mostramos la realidad de estos menores en San Juan de Lurigancho. Acá están durmiendo, acá debajo de la estación Los Jardines en San Juan de Lurigancho, en el metro de Lima. Ellos están acá, como ustedes pueden observar. Ellos no tienen una casa donde puedan descansar. Miren, hay cerca de cinco niños que están durmiendo, señores, en este lugar. Nosotros pensamos que los niños y niñas y adolescentes de nuestro país son los más importantes, pero lamentablemente de los que menos se ocupa la política pública. No están muchas veces presentes en el escenario social y creo que es responsabilidad de las nuevas autoridades velar por su desarrollo integral, velar por su protección e incrementar el presupuesto para que todos los servicios sean atendidos.